¡Ahí está! ¡Presión, presión, presión! ¡Ale! ¡Ale! ¡Más palmas! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue con el Kenker! ¡Posiciona Álvaro! ¡Posiciona! ¡Caderas atrás! ¡Caderas atrás! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sigue! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Está capturado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Sálvame, recógete de rodillas! ¡Sálvame, recógete de rodillas! ¡Recoge tus rodillas! ¡Recoge la rodilla, espiradamba!